La noche de este miércoles, la capilla de la Comunidad de los Cardones fue allanada por delincuentes, quienes se introdujeron en el Templo Sagrado para extraer instrumentos que eran utilizados para la celebración de la Santa Eucaristía. Entre los objetos robados se encuentra un amplificador, guitarras. Asimismo, sustrajeron un par de parlantes, los cuales dañaron, dejándolos abandonados en la parte exterior de la capilla. Feligreses aducen que es la primera vez que este hecho sucede en la comunidad y que se produjo a eso de las 10 u 11 de la noche y las pérdidas rondean los 18.000 córdobas. Es un pesar que en realidad se los hayan llevado el audio porque no hace ni un mes que lo compramos. Pues quizás andaban detrás de él y aprovecharon el tiempo que no había nadie dentro de la casita de oración, vuestra capillita, porque nosotros hacemos oración perpetua los jueves de 12 de la noche a 12 de la noche a cerrar hoy jueves, amanecer viernes. Pero al entrar el muchachito, él abre la capilla. El Santísimo no se da cuenta que la capilla es la puerta principal. Ya la han violentado y si en ese momento se han llevado el audio, pues los parlantes ya los han dejado botados, los han violentado. Ahí la sacristía, los han sacado ropa, dos guitarras. Y hasta el momento no hemos visto porque estamos esperando a la policía. Yo digo que esto fue entre las 11 y las 12 de la noche porque el muchachito venía a abrir a las 12 de la noche y él no miró nada. Pero los parlantes ahí quedaron en ese momento ahí tirados afuera, no se sabe qué. Pero no fue después de las 12, antes de las 12 fue esta cosa. Este hecho lamentable es sentido por todos los feligreses y la comunidad entera, puesto que los instrumentos habían sido adquiridos a través de los esfuerzos de la comunidad católica de Los Cardones con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Cebaco. Por primera vez, pero en vuestra parroquia San Juan Pablo II, todo lo que es la línea de la carretera, ya los han robado los que es estos amplificadores. Se los robaron Las Palomas, Guayacán, Quebrada Onda y ahora aquí en Los Cardones, ¿ves? Ha sido un tuerce para nuestra parroquia porque hemos perdido el audio donde se escucha más bonito la voz en el momento de la celebración y cuando el coro está ahí, pues ya se enchuflan los aparatos, hay un buen eco de voz, ¿ves? Y ahora vamos a tener que hablar como normalmente, a ver si lo pueden escuchar. ¿A cuánto asciende la pérdida, un estimado? Ahorita digo que anda como unos 18 mil cordos a la pérdida entre las guitarras y los parlantes, porque los parlantes los destruyeron de toda forma, solo el audio los costaba 10 mil cordos. Con imágenes de Elton Sánchez, ParaSiempre19 les informó Silón Empala.